Japón ha derrotado a Alemania, pero no solamente en Catar, también lo hizo en varias ocasiones dentro del manga. Si querés saber cómo, quédate a ver este vídeo. Hola a todos. Japón derrotó a Alemania por dos tantos contra uno en un magnífico encuentro, donde lograron dar vuelta el partido al mejor estilo Captain Suasa. Parece que los guionazos llegaron a la realidad. Agradezco a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal. Si querés aparecer en esta pantalla, podés hacerlo dando clic a los enlaces que dejo en la descripción. De esa manera vas a volverte miembro del canal. Como todos saben, comenzó el Mundial de Catar y ya hemos tenido un segundo gran batacazo. No pienso hablar del primero, ya que soy argentino, por lo tanto prefiero hablar de la desgracia ajena sufrida por los teutones. En Captain Suasa ha habido varios enfrentamientos entre Japón y Alemania. Ya se han vuelto clásicos rivales en esta franquicia y hoy vamos a contarles de todos los duelos que tuvieron y cómo resultaron. Y sin nada más que decir, comencemos con el vídeo. Primero vamos a contarles que hubo tres enfrentamientos entre Japón y Alemania durante toda la serie de Captain Suasa. Los mismos han sucedido en el manga clásico durante el torneo sub-16, no se cruzaron en el Mundial Sub-20 y finalmente tuvieron otro enfrentamiento en las olimpiadas de manga Rising Sun. Tienen un tercer enfrentamiento, que es no canónico, y se considera como el capítulo cero del manga Golden 23, el cual también vamos a mencionar. Inicialmente hablaremos del primer enfrentamiento de Japón contra Alemania, el cual sucede en la final del torneo internacional sub-16, una competencia organizada por distintas asociaciones del fútbol, pero que tiene la particularidad de que no invitaron a Brasil. Luego de derrotar a selecciones como Italia, Argentina y Francia, Japón avanza hacia el último partido, donde estaría en frente a frente por primera vez ante Schneider, el delantero más reconocido de toda Alemania, apodado el Kaiser. Siendo compañero de Genso Wakabayashi en Hamburgo, ambos se conocían muy bien y había un duelo personal entre ellos, el cual se definiría en este partido. Se da un choque, algo parejo al inicio, pero el arquero alemán, Deuter Müller, parece ser imbatible desde el comienzo del partido. El mismo derrochaba confianza y demostraba ser superior a todos los que han enfrentado. Gracias a esto, Alemania se mantiene con la valla invicta, e incluso logra anotar el primer gol luego de una intervención de su capitán, que aprovecha una jugada previa para que el arquero japonés no pueda verlo con claridad y logra anotarle, sorprendiendo todos en tan solo 21 minutos del primer tiempo. Cuatro minutos más tarde, luego de reiterados tiros al arco que resultaban demasiado simples para Müller, Japón logra anotar en una jugada colectiva entre Misaki y Tsubasa, los cuales logran casi a la fuerza derrotar al arquero alemán. Luego de esto, tenemos una sola jugada más, en la cual Alemania está muy cerca de anotar, ya que Schneider realiza un disparo a toda potencia que apenas es desviado por Genso y da contra el poste, pero lo deja muy lastimado en el rostro. Ya a inicios de segundo tiempo, gracias a un ataque de Tsubasa, el arquero teutón se lanza directamente contra el capitán japonés, situación que aprovecha este para enviar el balón hacia Hyuga, quien gracias a su potente disparo, logra anotar contra un arquero que quedó mal parado debido a la jugada anterior. Pocos minutos después, cerca del minuto 10, ya con un Japón más confiado, el cual se lanza al ataque, Karls roba el balón y desde su recuperación se genera un ataque alemán, que luego de un pase proveniente de Margus, termina en una perfecta habilitación para Schneider, que se encarga de superar a Ishizaki y Tsubasa para anotar de zurda el segundo gol de Alemania. ¡Susнов! ¡Susнов! ¡Sus confirmé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sus statue! ¡Suscríbete al canal! Al final del partido, luego de varios choques que no permitieron a ninguna selección adelantarse, llega la última jugada donde su asa logra superar por última vez a Schneider y Müller para marcar el tercer gol sobre el último minuto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!